y hemos salido nosotros vivos de todos los médicos si van y papá uno va a coger la lama nos boteamos nosotros, nos matamos y nos jodamos para atras metas en ese portal para cancelarlo yo voy a agarrar en serio? un sniper? cae con noel tengo unos aquí, what the fuck? pero también me mató que fueron ellos mano pero ella tiene pistola esto es joda el tipo que ella me mira y me mató con una pistola al te lleno yo pa'l carajo me lleno ¿qué es la arma? no mira me lleno no, me lleno Ayúdenme aquí Joder, hay uno en el tiro online, pero va por el fuente Ayúdenme por aquí, ayúdenme, que nada más queda uno Es suyo por la montaña Ya está Ayúdenme a la montaña, ya está Está hui, está hui Espera, esto es que hay como la almohada Por el más que yo no puedo llegar con esto Está hui, cabrón la mía, hui ¿Dónde está? Encima a la montaña Con el portal, con el portal Soy yo, soy yo Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme por poco ¿Tú lo ves, caro? Ayúdenme por ahí No, viste joder, acá ha sido No, ahí ha sido No, pues Vaya cabrón venido Ahora me llenaron el cabrón Tengo 4.000 y aquí tengo un full En los baños de acá de la casa de dinero Mira, hay uno en el edificio, Jovira Al frente de ti Va para la cosinera Tengo uno conmigo, es que Va para la cosinera, Jovira Va para la cosinera, está cruzando la calle Tengo uno conmigo, eh Voy, 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 estoy llegando Pero es que te controllo algo Ya sé, no puedes creer ¿Lo mataste? Ya lo maté No pude ni querer que a vivir ¿Qué? Hay uno más, yo creo Yo no sé si era el que estaba tirando el granjado Yo me llevé a 4 ya, so Me imagino que Los otros que se llevaron eran los amigos Ah, este fue el que ya había visto Que se tiró por el puente So, ahí tenemos círculo Tírate 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 Lo que tenía que hacer es dejar la puerta, mano No la haces, eh Es que el te escucho llegar y va a abrirla Pero, pues, te daba más tiempo Coño, que hay mucha un foco cuando tú estás jugando algo, mano Y, 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 y tú sabes que pudiste haber quedado y te... Un par de tipos A mí me gusta que hay siempre la casa al lado de la cancha Porque hay un cofre afuera que hay siempre Vamos a ver si alguien, viene un tipo Aquí viene un tipo ¿Ya hiciste todos los bizcochos, verdad? Hey Bueno, cae aquí, pero, achos Aquí me van a mandar bien duro Porque me mató ni pistola y como cuatro conmigo No me gusta Aquí con estos dos tipos que me maté Aquí viene alguien, espérate Que nos voy a matar Cuando abra la puerta Ha hecho la suerte estos tipos Dito Me han encontrado en una pistola Ay, yo espero que estara la puerta Así que la voy a matar y toda la pompa azul, hermano Si no se llega a morir toda la pompa azul El tipo es inmortal Aquí viene ¡Guau! 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 ¡Guau, madre! Me metí con la pompa azul Y solamente le quité 36 de vida Hay más de un equipo ahí Sí, ahí todo, ahí todo Duro Cuidado, duro, hermano Estás duro Duro ¡Ay, cuidao, cuidao, cuidao! Cuidao, cuidao Cuidao Duro, diablo, hermano Durísimo Oye, gracias Y voy a ir a matar uno detrás Cuidao, la pompa azul ni ahí Me voy a mejorar porque todavía estoy medio malito Llevo más que dos semanas jugando Y quiero meterme a competitivo Estoy en un party ahora mismo con unos panas Que cuando el juego está en loading Pues me cambio el party de allá Ellos están jugando Wagers Ah, veo, veo, sí ¿Ha jugado a Playground? ¿Le salió? No lo he jugado a mano Está buena, Playground, hermano Bueno, igual que antes Es un bello Me voy a ver que el coche a paso Oh Oh Suerte ¿Estás ahí? Si, si Ya hubo las calles, durísimo No había visto La cogí de ahí, de uno de los cuerpos Eh, ahí ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Veja Y está sobrado designated ¡Voye! Ahí estáップ ¿Esto lleva así? con fire está chido otro tipo obligado el que estaba con el eh, dato un chill, dato un chill va a llegar a 50 hay otro verdad? hay no, si está al lado no, 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 no mira, 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 mira wow tranquilo, tranquilo cuidado, cuidado, cuidado diablo me cae, cabrón tranquilo un poquito tenso yo no juego fortnite dentro de este tiempo desde noviembre pero gracias a que todo el tiempo he estado viendo videos como que lo analizo si y me pongo un poquito no, yo a veces lo que hago cuando estoy jugando y solo o que se yo y me matan y estoy como que top ten a eso me quedo mirando a la gente a ver que es lo que están haciendo a ver que caramén que yo falle y eso man el de aquí me va a disparar yo, pero pues vamos a salir con otra palo, vamos a traparlo vamos a salir con otra palo, vamos a traparlo está de abajo, está de abajo, está de abajo está de abajo, está de abajo, ¿dónde? ya a a a he or me due que no ganamos ah ah HA 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 Oh, I see one, I see one, I see one, I see one Wait, can we not land it? Don't land it immediately Let's go, one, two, three Oh, wait, hold on Ready? Alright, let's go, one, two, three Let's go Go, go, go Bro, that worked out perfectly And I got an RPG now You wanna go over by the totem pole by Dusty? Yeah, yeah, let's go by that Tiki There's people here, on the head, on the left, going to Dusty in the APK We can take the, we can take the rift and land on them Let's take this rift, here Yeah, okay, well, I don't got shotguns, but I got a burst Let's do this I got a shotgun Oh my gosh, there's a guy, Berger Man, up at the, where the rift was I'm thinking, I'm gonna repeat the rift We're using up all the rift Okay, left there down below, let's go, let's go, let's go, let's Got one, got one He's beat up, get him Dang, all I had was a burst I, I got one Where's the last guy? Did he get him? Yeah Hey, I got a Q, let's go I got one I got What the fudge I got one Other guy What the fudge Did he ask him? I got one I got one I got one I got one ¡Suscríbete! 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 Si me descanso ¡Tan llegando! ¡Cucho tiro, ¡cucho tiro! ¡Mucho tiro! ¡Quinta vez ¿Mucho tiro donde están esos tiros? ¡Mira los abajo, miran los abajo! ¡En 30, en 30, en 30! 9-1 Veo uno Ese es uno, vamos a jucharlo, vente, ¿quién va conmigo? No o no, está mal rinco. Alguien venga conmigo para jucharlo, vente Noel. No, porque de hecho, escapa que esté allá abajo y vengan los otros y no jodan. Noel tiene un de estos, un jodian... Vamos a hocharle, loco, osea, lo se Yo tengo un launch para ahi, tengo un launch para ahi Vamos los cuatro, vamos los cuatro, somos el Rift Vamos el Rift Dale, vamos ¿Donde estan? Vámonos, vámonos Ustedes van para allá mientras que yo me distraigo Dale, dale Vamos por el launch para que sea Si El se fue, esta abajo Lo veo, lo veo A la derecha, lo veo, vente yo mal aca Tíralo, tíralo, tíralo A arriba, pa ese tipo tío Ahí esta No, no, no hay alguien más Tiro, no hay alguien más Estirando el de Dusty ¿Esto es Dusty? No lo va a nadie Yo sentí un tiro que me vino desde, desde, desde 121 en mi dirección Estan aquí conmigo Contigo, loco Vente, vamos para allá, vamos para allá El Rift, el Rift, el Rift Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ahí solamente, habían dos, yo vi dos nada más O sea, si ya cogieron todo mi loot Están tres, cabrón Son tres Un tres para arriba, vamos a ver que va a ganar Ellos son nubes Ellos me cogieron todo de espalda Claro, pero me mató de un tiro El tipo tío Se le pegaste Yo me le pegué y le di que la chocon, cabrón Mira, el del Ragnarok está haciendo daño Está aquí va el Ragnarok, el Ragnarok Sí, lo sé, lo sé Un meloto, un malón de ahí Espera Vete, llenoel Pero como que yo me he ganado el juego, si yo muerto he muerto Yo, yo, nada Si no lo que sí Que cabrón Vámonos No lo sé I see it. I see it. See him over there? Yeah. 153, they're hiding. Yeah, I try to get away from their sight so they don't know what to do. Oh my god, what's happened? That's a whole squad. The elite gamer dudes up there. That's a whole squad. Guns, careful, they're coming right out of that hill, bud. Okay, got them. Oh shit. I hit him for all of them. I hit him for 171 damage. Didn't kill him. Alright. I hit him for 171 damage. I shouldn't have landed in that stupid tree. That's what killed me. They should be coming to your left side guns. That's where they were. I was on top of that hill. 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 i hear all the fighting but i can't see it yeah i'm not ready to go chick yeah it's fine i don't blame you oh it's three on one right there it's four in here so yeah i can see that one that guy in the white is what killed me oh no oh shit the only guy the only guy the only one oh fuck shoot him oh shit 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 yeah oh yeah hell how are we done guys five health that's legit how did you get that last it said no elite gamer got the last cut but he's dead that's a win though Bravo guns Dude died And then whoever was on the ground Died after that Nicely done I had a victory solo And I had a victory Sweet